Música Muy feliz miércoles y estamos en este día celebrando la fiesta de Santa Teresa de Jesús de los Andes nuestra primera santita chilena y queremos a los pies de la Virgen del Carmen ella que fue carmelita también descalza hacer la meditación del Evangelio de hoy está tomado en San Mateo el capítulo 18 versículo 1 al 4 los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle ¿quién es el más grande del reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos por lo tanto el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos Palabra del Señor cuando hoy día recordamos a Teresita de los Andes queremos también meditar en torno a esta infancia espiritual ya que Santa Teresa de Jesús de los Andes tuvo como una gran maestra a Teresita de Lisier aquella santa doctora de la iglesia que nos mostró un camino de santidad a partir de lo que se llama la infancia espiritual esto de confiarse a las manos de Dios la imagen que aparece en el evangelio de estos niños que reciben el reino con un corazón abierto es lo que trataron de inculcarnos especialmente estas dos grandes mujeres hoy día al recordar a Teresa de Jesús de los Andes cuya espiritualidad fue la espiritualidad de la confianza del abrazar la cruz de estar siempre disponible para los demás de hecho hay frases que quedan en su historia en su diario de vida que nos hablan de esa de esa ternura con la que ella quería vivir esa decisión con la que ella quería mostrar al Señor hay algunas frases que son bien decidoras de su vida una de ellas que siempre me ha impactado es esto me esforzaré en labrar la felicidad de los demás porque cuando nosotros miramos a los otros desde la caridad, desde el amor, desde la misericordia queremos que aquellos que nos rodean también sean felices tener este corazón de niño involucra también este abrirse a Dios con plena confianza sabiendo que es Él el que sostiene nuestra vida y que en Él tenemos que poner nuestra esperanza tener este corazón de niño significa también que siempre me sorprendo ante la vida con lo bueno y con lo malo que a veces puede acontecer que tener un corazón de niño es también ser amable, cordial que se deja amar y que quiere amar también con sencillez con entrega, con generosidad este reino de los cielos del cual habla el Evangelio de hoy y que viene a los que son como niños significa aquellos que se han despertado internamente con esta capacidad siempre de la novedad porque Dios es una novedad permanente para nosotros y que viene siempre a nuestro encuentro como lo dice uno de los prefacios de la misa en cada hombre y en cada acontecimiento por eso en este día de Teresa de Jesús de los Andes cuando el Evangelio nos habla de ser como niños para acoger el reino es ella la primera testigo que allí en el Carmelo entregando su vida quiso también vivir esta realidad de la generosidad del amor de esta entrega total abrazándose a Jesús confiando en Él y que nos invita también a nosotros tener ese acto de confianza ser niños delante de Dios con las manos abiertas a lo alto diciéndole al Padre Padre aquí estoy tómame en tus brazos y que sobre todo nos dejemos también conquistar por este amor del Señor que viene a ser de nuestra vida una vida nueva Teresa de Jesús de los Andes un día dijo ese loco me ha vuelto loca de amor es que Jesús es aquel enamorado que nos quiere también a nosotros volver locos de amor para que respondiéndole a Él con generosidad podamos también vivir en la alegría del Evangelio que tengan un feliz día y el Señor les acompaña accedí a nosotros de la nombre de Dios ah 30 cada